Yo estaba en un vacilón Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz vine a escuchar Qué expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y estás rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos Te cuidarán mis amigos Te seguiré cantando cositas lindas y bonitas Para ustedes que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante, pa'lante, 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 pa'lante Te cuidarán mis amigos El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo, que cuidara a mis amigos Oye bien mi amigo, oye El Nazareno me dijo, que cuidara a mis amigos Con un zorolo, con un lamerito y cuñón, voy pa' pronto verlo a cargar el negro El Nazareno me dijo, que cuidara a mis amigos El Nazareno me dijo, el negrito lindo de Puerto Belón El Nazareno me dijo, que cuidara a mis amigos El Nazareno me dijo, que cuidara a mis amigos Que vive el Cristo Libro de Puerto Belón Oye bien mi amigo, oye bien El Nazareno me dijo, que cuidara a mis amigos En la iglesia de San Felipe de Puerto Belón El Nazareno me dijo, que cuidara a mis amigos El Nazareno me dijo, el negrito lindo me dijo El Nazareno me dijo, que cuidara a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante y no dejes que te tumbe en tu planta Oye Con un elefante y no dejes que te tumbe en tu planta Con un elefante y no dejes que te tumbe en tu planta